Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar cómo instale el sensor de filamento, qué problemas tuve y qué firmware acabé usando para esto. Si recordáis el vídeo anterior, ya os mostré este sensor, el cual le imprimí este soporte para colocar en la impresora. Pero como este sensor era de muy baja calidad, decidí pedir uno de Creality, el cual me aseguraron que podía reconocer si el filamento se atascaba, puesto que no era un simple interruptor, sino que había como una rueda que controlaría el movimiento del filamento. El sensor me llegó en buenas condiciones, aunque me esperaba una caja y algunas instrucciones para esto. El sensor se siente pesado y de mejor calidad que el otro, aunque aún así me hace dudar de que este sensor sea original. Pero bueno, sea como fuere, yo lo único que quería es que este sensor funcionara como prometía. Por cierto, para este sensor también hice un soporte antes de tener el sensor en mis manos, de esta manera no tenía que estar esperando a imprimirlo cuando llegara. Y ese día también me llegó la Creality Box, una caja que supuestamente se conecta con tu impresora y puedes hacer diversas cosas. Esta caja ha generado mucha polémica, ya que es como un intento del servidor de Octoprint. Y digo un intento porque supuestamente no va nada bien. Yo me he arriesgado a comprarlo, ya que el precio de esta caja es de unos 9€ y tampoco hay demasiadas opiniones sobre esto. Y aunque casi todas las que hay son malas, me pareció que merecía la pena el riesgo, puesto que montar un Octoprint no es ni tan barato ni tan fácil. Aún no he probado esta caja, así que en cuanto me ponga con ello y aprenda a usarla un poco, os haré un vídeo con mi opinión y experiencia de uso. Y volviendo a los sensores de filamento, pues lo primero que hice fue abrir la cubierta de la placa base. Para ello tenemos que quitar los 3 tornillos de la parte de abajo de la impresora y un tornillo en la parte superior cercana al borde frontal. Una vez que tenemos esto abierto, tenemos que encontrar el conector y la ruta por donde vais a llevar el cable para el sensor de filamento. Como he dicho al principio del vídeo, mi idea era poner el sensor de Creality. Este sensor incluía un cable que parecía hacer juego con los que ya teníamos en la placa. Además, tenía el etiquetado igual a los otros. Esto sí me dio muy buena impresión. Después de colocar este cable en el conector asignado para ello, estuve buscando cuál sería la mejor vía para llevar el cable hasta el sensor. Y para mi sorpresa, el cable era muy corto si quería llevarlo por la malla la cual iban todos los cables. El único recorrido posible para este cable era por donde estaba alojado el interruptor Z, pero por ahí me parecía muy arriesgado, ya que el cable podría ser atropellado por una de las ruedas del carro. Así que, como plan B, decidí usar el cable del segundo sensor que parecía ser más largo y además tenía la mallita como la de la impresora, así que daría bastante bien. Bien, después de revisar por completo ambos cables, me di cuenta que el cableado del sensor de Creality era paralelo y que el cableado del segundo sensor cruzaba los hilos en uno de sus conectores. Con lo cual, aquí la solución fue cambiar los pines para que coincidieran con el cable del primer sensor, o sensor de Creality. Una vez que teníamos este problema resuelto, ya solo había que conectar el cable a la placa y meter el cable por la funda. Después de esto, colocar las presillas de nuevo y cerrar la caja de la placa base. Una instalación bastante sencilla, y claro, iluso de mí, que pensé que ya estaba todo listo para funcionar. Y es que yo pensaba que el sensor de filamento sería igual al sensor de autocalibrado, es decir, que ya está incluido en el firmware, ya que cuando te descargas el último firmware de Creality, el nombre dice sensor de filamento y autocalibrado. Y es que en principio, parecía que el sensor funcionaba correctamente, es decir, se encendía la luz cuando introducías un filamento y se apagaba cuando lo quitabas. Pero cuando mandabas algo a imprimir, generalmente decía que el filamento se había agotado, y aunque lo cancelaras, salía continuamente esta alerta, con lo cual algo no estaba funcionando aquí correctamente. Parecía que la lógica del firmware estaba al revés, ya que al quitar el filamento podía estar imprimiendo sin ninguna alerta. Pero claro, podía ser también que simplemente el sensor estaba desactivado. Y es que en el firmware de Creality no había ninguna opción sobre el funcionamiento del sensor, cosa que me parece un gran error si modificas el firmware para que sea compatible con esto. Así que luego, cambié la posición de los cables a la manera original que tenía este cable, el cual era del segundo sensor, ya que quizá la forma cruzada era la correcta para esta máquina. Después de muchas pruebas, tampoco logré que funcionara, así que probé con el segundo sensor. De esta manera, podía descartar que no fuera un problema de sensor, ya que dos sensores defectuosos eran muy poco probables. Este sensor parecía hacer algo más. La luz también se encendía al introducir el filamento en el sensor, y se apagaba al quitarlo. Pero en el momento de quitar el filamento del sensor, cuando estábamos imprimiendo, era como si hubiera un corte de corriente. La pantalla se congelaba y la impresión se paraba. Al introducir nuevamente el filamento en el sensor, salía sobre la pantalla ya congelada una barra de carga igual a la que sale cuando iniciamos la máquina. Y después de esto, te pregunta si quieres seguir la impresión por donde la dejaste. Y claro, en teoría está funcionando, ya que sea por un corte de corriente o no, la máquina se para justo por el sitio donde estaba imprimiendo. El problema es que no sé cuánto de malo será esto para la electrónica, ni si podré realmente recuperar una pieza de ahí, ya que todo el sistema se enfría y muy probablemente la pieza se despegue si tardo mucho. Así que después de probar de todas las maneras posibles las conexiones, empecé a pensar que podía ser del firmware. Entonces decidí descargar mi propio Marlin para modificarlo, cosa que no había hecho hasta ahora. Para ello necesitarás descargar Visual Studio Code, que lo puedes descargar gratuitamente de su página oficial. Iré rápidamente en estos puntos ya que no es lo que al final hice, y tampoco es que sea un experto en esto, así que ya haré algún otro vídeo modificando bien Marlin cuando tenga más experiencia. Os dejaré los links de todo lo que voy diciendo en la descripción por si acaso queréis intentarlo. Y si no, os aconsejo que paséis hacia adelante para que veáis cómo quedó finalmente la impresora. Dentro de la aplicación de Visual Studio, podemos ir al Extension Manager y buscar en instalar AutoBuild Marlin y Platform.io. De todas formas, también lo podéis instalar desde el navegador. Una vez que tenemos esto preparado, nos vamos a la página de Marlin y nos descargamos la última versión. Justo al lado tenemos los archivos de configuración. Pinchamos en el link y este link nos redireccionará a esta ventana. Una vez aquí, pinchamos en Code y descargamos el zip. Luego, cogemos todos los archivos descargados y los descomprimimos. Después, nos vamos a la carpeta de configuraciones y copiamos los archivos de configuración de nuestra impresora. Estos los pegaremos dentro de la subcarpeta Marlin de la carpeta Marlin. Y tendremos que sustituirlos por los originales. Ahora entramos en la aplicación de Visual Studio. Y si instalamos Platform.io correctamente, nos aparecerá un icono a la izquierda. Pinchamos en él y dentro, sobre Open Project. Ahí, tendremos que buscar la carpeta Marlin, que en mi caso y probablemente en el tuyo, el nombre es Marlin 2.0.x. Una vez abierto, dentro del archivo Platform.io.ini, tenemos que modificar la línea de Foul Ems. Esto lo sustituiremos por el de nuestra impresora. Para ello, vamos a la carpeta SRC y dentro de Pinch, al archivo Pinch.h. Para buscar más rápidamente, podéis usar CTRL más F. Aquí, tendremos que buscar el modelo de placa de nuestra impresora. En mi caso, la placa de Creality, versión 4.2.2. Como no la encontré, copió la línea de la placa 4.2.3, que realmente no sé si existe o es un error y corresponde a la 4.2.2. Sea como fuere, todas las placas de Creality parecen tener el mismo nombre. Y una vez aquí, copiamos el nombre comentado, volvemos al archivo anterior y sustituimos Mega2560 por el nombre que hemos copiado. Ahora, vamos al archivo Configuration.h. Descomentamos la línea que define el sensor de filamento. Y también, descomentamos Nozzle Park. En Configuraciones avanzadas, descomentamos la línea de Pausa avanzada. Después de esto, compilé Marlin y además de tener errores de compilación y perder mi tiempo, seguía sin tener seguro si el filamento funcionaba o no. Así que ese fue el motivo por el que recurrí a un firmware ya compilado y popular. Ya que de esta manera, no había el factor de que yo me equivocara. Y aunque hay muchísimos firmware compilados y listos para usar, yo me decanté por este. Y es que yo buscaba algo estable y seguro. Después de descargar y actualizar mi impresora, quedé sorprendido de las opciones que tenía la impresora con solo actualizar en dos minutos. Y es que es para nada rentable compilar tu propio Marlin. A no ser que seas un genio o cojas ya uno como este y edites cosas. Y es que son muchísimas las mejoras. Y sé que muchos diréis, bah, hay firmware mucho más desarrollados que este. Pues sí, es posible. Y por lo que he estado hablando y viendo en estos últimos días, los hay mucho mejor que este. Pero ya con este, estoy más que satisfecho. Es decir, cumple todas mis expectativas por el momento. De todas formas, en cuanto tenga más tiempo, seguiré probando otras opciones. Para no alargarme demasiado, comentaré por encima algunas mejoras. Las más básicas, pero mucho más cómodas, son que podemos ver el nombre de archivo completo, que podemos navegar por carpetas y subcarpetas, que podemos apagar la pantalla o quitarle el sonido. Las más avanzadas e importantes para mí son el calibrado y el sensor de filamento. Aunque ahora mismo, lo más importante para mí es poder calibrar la cama de verdad y no con una hoja de papel ahí a ojo. Ya que no solo te calibra la cama de manera mucho más precisa que antes, sino que también, de forma manual, podemos usar el sensor para nivelar la cama lo más preciso posible. Y es que hasta ahora no había imprimido de manera tan precisa. Y yo pensaba que la impresora imprimía bien, pero es que ahora la calibración podemos decir que es en micrómetros. Y si pierdes 10 o 15 minutos calibrando bien la impresora, conseguirás imprimir prácticamente sin que se note ni una línea. Bueno, y volviendo al tema del sensor, que es realmente por lo que hice este vídeo, pues con el sensor de Creality no hubo forma de hacerlo funcionar. Es decir, todo el tiempo me decía que el filamento se había acabado. Pero sorpresa de mí cuando probé el primer sensor con el cable cruzado y este sí funcionó. Así que después de llevarme todo el día haciendo pruebas, la conclusión fue que había algún problema con el sensor de Creality. Estuve a punto de abrirlo para ver que me encontraba ahí dentro, pero decidí escribir primero al vendedor en busca de alguna respuesta. La atención al cliente de esta tienda me pareció realmente buena. Cosa de extrañar en tiendas de AliExpress. Estuve hablando con ellos por AliExpress y finalmente me empezaron a hablar por WhatsApp. La solución que me dieron no era realmente buena, ya que me dijeron que lo abriera para ver si el interruptor estaba atascado y que rompiera el sobrante de la pestaña del interruptor en caso de que así fuese. Pero, en primer lugar, yo compré un producto nuevo y no entiendo por qué tengo que estar haciendo modificaciones, ya que este producto debería de venir testeado previamente. Esto me hace aún más pensar que el producto no es original. De todas formas, es que ni siquiera es el mismo producto que el vendedor me describe, con lo cual, esperar unos días a su respuesta y si no tengo una solución, abriré disputa antes de que se me acabe el tiempo para ello. Que quizá ese es el motivo por lo que me están mareando diciéndome que el sensor es sencillo de reparar. La conclusión que he sacado por el momento es que ni merece la pena el sensor de Creality, ni merece la pena reutilizar el interruptor del eje Z, puesto que por unos 2€ que me costó el primer sensor, tenemos la máquina funcionando y sin dolores de cabeza, ya que el sensor de Creality me costó unos 12€ y no me está funcionando, y el interruptor del eje Z pues requiere de tiempo y bricolaje, pero que creo que no compensa. De todas formas, os mantendré actualizado en los comentarios si logro hacer funcionar el sensor de Creality, ya que lo que más me interesaba de este sensor no era cuando te quedas sin filamento, sino cuando se ataca el filamento o el rollo. Bueno y con esto termino, como siempre espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. El saludo. Gracias por ver el video.